No, de ustedes, estamos hablando ya de ustedes. Yo siento que no dimos todo lo que dimos. No confiamos. Ajá. No, yo sí quiero decir algo muy importante. Este, primeramente disculparme porque quizás tomaba decisiones que quizás no debía hacerlas, pero a veces también no solo yo tomaba las decisiones, también pedía orientación, que los conoce más a ellos, pero la verdad que se supieron controlar ellos, supieron manejar bien los juegos y la verdad que en ese momento tan caliente de pensar, uno quizás toma la opción más fácil o que puedes decir la opción más ligera, pero mil disculpas por eso. Yo sé que todos confiaron en mí que me lo iba a guiar bien, pero la verdad me siento como un poco culpable de todo eso, pero mil disculpas, de verdad, mil disculpas a todos. Siento que también yo, honestamente, me sentí un poco confiado de mí mismo porque siendo ágil y todo eso, pensé yo que se me iban a facilitar los juegos, pero no. Y la ventaja que yo tengo es que yo también sé ganar y también sé perder. Pero lo que les digo es que levantemos la cabeza, sigamos haciendo las cosas bien y si nos piden otra revancha, prepáremonos. Y como les dije en los entrenos, la actitud desde aquí comienza, desde los entrenos. Así que esto paga factura. Esto paga factura en cualquier cosa. Así que ánimo, bicho, y dale, nosotros podemos. Oigan, así que mil disculpas a todos. Entonces, no sé si ustedes notaron, desde el principio hablábamos de la actitud. Hablamos de, ok, a qué veníamos. Si solo a previamente cumplir o veníamos o uno con miedo o dos a demostrar lo que éramos. Como dijeron, bueno, dijo Armando ahí, nos faltó. Y nos faltó en general, a todos. O sea, yo sé que la norma, por ejemplo, dio todo. Y sí, la Nayeli dio todo. La Johanna dio todo. Pero fallaron los que esperábamos que no fallaran. No fallaron. Falló Pei, falló el Diablo, falló Tico. Julio. Y así, o sea, estos son varios juegos y en unos fallaron y en otros acertaron, es cierto. Pero las cosas que contábamos nosotros con que, ah, este punto seguro, fallamos. Ah, falló hasta la mona también, el peso muerto. Entonces, pero esto que nos sirva para mejorar, para una próxima. Imagínense que siempre nosotros decíamos, ah, que se venga cualquier equipo, que se venga cualquier equipo. Nosotros aquí lo vamos a demostrar. Y ellos tuvieron un mes para prepararse. Nosotros ya habíamos hecho con esas tres veces este tipo de juegos. Y ellos tuvieron un mes, bueno, un poquito más de un mes, lo mismo que tuvimos nosotros. Pero, como yo siempre les dije, empezamos los entrenos bien. Y ya después, en general, creo que nos confiamos. Y la actitud de muchos empezó a decaer. Se bajó los ánimos. Y de ahí, yo ya presentía que algo así nos podía pasar. Porque ellos estaban con toda la actitud. Ellos estaban queriendo demostrar, o demostrarnos a nosotros, demostrarnos, demostrarle a la gente de que ellos no son lo que nosotros decíamos que eran, o que la gente dice que son. Entonces, vaya, vamos a hablar también lo que es. Ellos tuvieron refuerzos que nosotros no tuvimos. Eso sí. Pero todos los de acá creo que son personas que han crecido lo mismo que ellos. No podemos decirle, bueno, en excepción del Tico, a excepción de Kevin, pero Kevin es de gimnasio y debería de tener la misma capacidad que cualquiera de ellos. Chistín, pues, andado también para arriba y para abajo. Tendría que tener todo ese tipo de coraje, resistencia, agilidad y todo. Entonces, definitivamente nos confiamos. Sabíamos que ellos venían con un equipo de hombres reforzados. Y, pues, no les pusimos las ganas que debíamos de haberle puesto. Paga factura también a veces, pues, qué sé yo, la preparación física, porque de ellos, si se fija, todos son hábiles, todos son flacos, todos están, pues, digamos que en forma, en condiciones. Y se reforzaron, obviamente, con chicos también de la misma condición o quizás hasta más fuertes. Pero no es excusa, creo yo, porque, pues, el Chele tiene su agilidad. Chugar, Hilo, Tico, Chistín, el diablo, no se diga. Entonces, nos faltó preparación y tomarlo, tomar esta en serio. Nos faltó, nos faltó eso. Como que al principio, ah, los del plus, vamos a ganarles. A la bicha, ah, a la guirra y etcétera, etcétera. Pero, al final, demostraron que ellos tuvieron más preparación, porque les aseguro que el primer día de entrenamiento, eso del Azo, por ejemplo, el Koala, para ellos fue un fracaso. Muchos mejoraron, como la Zarca, la Nayeli, la Estela, la guirra. Muchos mejoraron en algunos puntos, pero no fue suficiente. Entonces, bueno, también hay que darle gracias a Dios que, pues, lo de Alejandra pudo haber sido quizás peor, pero gracias a Dios que fue una fisura y ojalá que se recupera pronto también. Así que, pues, aquí vamos a empezar de cero. Y si hay una próxima, o con quien sea, no tiene que ser ellos, pero si hay otro desafío con otro equipo, pues, que nos preparemos bien y que nos preparemos a conciencia. La verdad que a quien admiro de verdad, así, porque sí le tomo solidaridad, y siento yo, la Johanna. Bueno, la Johanna y las normas. Creo yo que fueron las que, las que del principio más seriedad le tomaron a esto de los entrenos, a esto de prepararse, de luchar. Bueno, Alejandra también, lastimosamente pasó lo que pasó, pero no hubiera hecho diferencia de todas maneras, porque perdíamos por cuatro puntos y así. Lo que sí nos faltó mucho también fue concentración, es parte de la actitud también. Lo que el diablo hizo de, hubiéramos quedado quizás cinco a tres, o mejor dicho cuatro a tres, quizás hubiéramos ganado de los lazos, pero el diablo lo que hizo, ¿qué fue? Ir a... Destruir. Ir a... Lo que la mona había hecho, él llegó y previamente la distrajo. La mona se confió como, ay, voy a hacerlo de tico, voy y la abrazo. O sea, es un... Sí, pero estamos en algo serio. Ajá. Entonces va y desconcentra la bicha. Como él le puso los brazos, ella se dejó caer. Y no se fijó que no había pitado. Sí, es que no lo puso. No había pitado yo, y ustedes siempre saben que esperen el pito. ¿Cuántas veces? Otra cosa, ellos estaban ahí. Ey, el último lazo no, ven aquí, aquí, allá, vamos, vamos. Los dos pies, dos patas, dos pies, dos manos. Y ustedes, muchos allá, por un ladito. Yo sé que tiene que ver, porque ya el estado de anímico ya estaba bastante bajo. Sí. 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 Yo, yo me sentaba por un ladito, porque en realidad como ando. Confianza en nosotros mismos. Me duele demasiada. Porque lo que hicimos fue autoconfiarse, y confianza es muy diferente. Porque la confianza es confiar en vos mismos. Pero autoconfiar es como hacer de menos al igual. Ajá. Eso, ajá, como que tenés seguro todo, y no lo tenés mientras no lo ganés. Porque mientras no se gane algo, no está seguro. Entonces, eso lo vi yo malo, de parte del equipo. Sí, mucho bravillo. Y también lo digo de parte del diablo, lo dije yo, porque él como capitán tenía que haberle llamado la atención. Sí. ¿Qué está pasando? Porque nosotros estábamos apoyando ahí, o sea, sabíamos que estábamos perdiendo con una gran talellada, ya se puede decir. Sí. Y esta talellada, pero, o sea, el equipo no tiene que desmayar así de... No, porque pudieron haber quedado 4-3, si es posible. O sea, que ir perdiendo 4-0 no es lo mismo. Pero, si ustedes se fijaron, porque siempre hablamos de actitud, si ustedes se fijaron cuando ustedes lograron coronar el primer punto, eso los levantó muchísimo. Un punto les levantó. Se fueron abajo. Yo siento que, ¿sabes qué? Desaprovecharon las oportunidades en el barril. Unos lo hacían en menos tiempo y ahí se iban hasta como el minuto. Es que ya se saca a los nervios para no traicionar más. Sí, eso sí. Vaya, otra cosa que igual hay que, ¿cómo se llama? Que tomar en cuenta, vaya, uno, y que sabemos, pero igual nosotros tendríamos que estar listos para todo. Pero vaya, uno, como dijimos, los hombres, ellos se reforzaron con personas que trabajan con ellos. Que obviamente desde el principio se habló que sí se podía porque ellos no tienen suficientes hombres. Segundo, segundo, también, más fue claro. Segundo, que ellos tienen muchas mujeres y ellos se dieron el lujo de dejar a las más gorditas, a las que sabían que no iban a lograrlo, las dejaron fuera. Y obviamente prepararon o entrenaron o como sea, con las que de las 15, 16 que son, dejaron a las que mejor, pues sí, de ese paño tenían. En cambio nosotros tuvimos que echar manos, felicidades a las bichas que querían participar, como la Jocelyn, la Melisa, la Estela y la Wirra, que si ustedes ven las cuatro ellas son bichitas, digamos así, ellas tenían solo una niña, nosotros teníamos cuatro niñas. Otra cosa en lo que ellos llevaban ventaja, bueno, en un juego fue también en el del lazo de koala, porque por ejemplo ellos, ellos sabían también que Kike no lo iba a pasar. Ajá, y entonces, cabal, y ahí no había como por qué golpearse y todo, pero igual, como digo, un punto... Por eso, pero llevaban ventaja, pues me refiero a que... Sí, 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 porque si ese punto caía... Sí, cabal, pero, pero igual, nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Desde el principio se sabía de que iba a ser así. También que nos confiamos porque ellos se habían practicado pasarlo braseado a las mujeres, y ellas no, que también me llegó la actitud, porque el diablo dijo, ¿Quién, quién se cree capaz? Ponga la mano aquí, dijo. Y la primera que fue, o sea, pues sí, quieras, uno se cuestionó, ¿verdad? Pero puso la mano y luego la mona también, ¿verdad? Me gusta, es que no se quede, prácticamente tenemos un equipo para dar. Mucho, mucho más. Sí, mucho, tenemos un equipo que... Mucho más de esto. No sé, hasta, no sé, pues, pero solo falta, prácticamente a todos, me incluyo, seriedad, disciplina, actitud... Desde los entrenos, desde los entrenos. Desde los entrenos. Yo igual, yo personalmente creo que voy bastante enojado conmigo, porque en los entrenos sí intentaba dar mi 100, pero ahora justamente quizás por los mismos nervios no me sentía en mi 100. Y, pues, yo bien contento porque los entrenos había logrado al llegar a los dos minutos en el peso muerto, y ahora yo sentí que no llegué ni al minuto. Yo me enoja conmigo, mi favor.